Nunca vas a comprender que yo te quise Nunca vas a comprender como lo hice Tú me hablabas del amor, de eso tan bello Te falto por demostrar que eras capaz de vivir aquello Pero no te olvides por favor Que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti mi amor Con el tiempo decidí que es un recuerdo Todo aquello que viví y me mató por dentro Todo aquello que viví y me mató por dentro Nunca vas a comprender que yo te quise Nunca vas a comprender como lo hice Tú me hablabas del amor, de eso tan bello Te falto por demostrar que eras capaz De vivir aquello, de eso tan bello Te olvides por demostrar que eras capaz de vivir aquello Todo aquello que viví y me mató por dentro Todo aquello que viví y me mató por dentro